cómo usar los celulares, ¿no? Cómo puedo usar los celulares, que es muy diferente. Bien, entonces tenemos dos cosas. Una es el uso del celular, cómo usar debidamente y cómo manejar el celular. Son dos cosas diferentes. En esta ocasión vamos a ver cómo usar el celular. Ya todos tienen un celular seguro que lo utilizan en su casa. Yo también tengo un celular acá de muestra, ¿no? Y hay que tener en cuenta que todos los celulares que ustedes compran en el mercado son características diferentes, ¿no? Características diferentes que ustedes lo van a encontrar. Diferentes marcas, diferentes características. De manera que es un poco difícil a veces de poder encontrar las características de cómo usar el celular. De repente, a veces, ¿no? Tenemos botones, tenemos el cargador donde se carga la batería del celular en diferentes lugares. Bien, quería compartirles también, ¿no? Algo, algunas, alguna de lo que vamos a hablar el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre el uso de los celulares y vamos a ver nuestra primera diapositiva, ¿ya? Bien, nuestra primera diapositiva para que lo puedan ver, ¿no? Creo que ahí lo están viendo todos. Bien. Bien, vamos a ver el primer tema que vamos a ver en esta ocasión. En esta ocasión vamos a ver lo que se llama los cuidados que tienen algunos celulares, ¿no? Algunos celulares que vamos a utilizar, ¿no? A ver, entonces, en primer lugar, hay que verificar, hay que verificar en estos celulares, ¿no? Hay que verificar en estos celulares, por ejemplo, cómo apagar y cómo prender su celular. Eso es lo primero que tendríamos que ver. Ya, hay que tener cuidado con los botones que están a los costados. Si ustedes se han dado cuenta, ustedes tienen unos botones, tanto para subir el volumen del celular, el audio, ¿ya? Hay que tener, porque estos son sensibles, ustedes tienen que tener bastante cuidado al momento de apretarlos, ¿ya? Si no les funciona es porque no están apretando bien los botones del celular, ¿ya? Eso también hay que tenerlo bastante en cuenta, ¿ya? Eso es para lo que tienen que tener en cuenta. También les quiero comentar de que los celulares, ¿no? También tienen una batería interna. No se trata de sacar la batería del celular porque hoy en día las baterías internas están dentro del celular, no se pueden sacar, ¿ya? Entonces, hay que tener algunos cuidados con esas baterías que están internas, ¿ya? Por ejemplo, los recalentamientos. A ver, hay que tratar de que estos celulares no estén cerca de altas temperaturas. Hay mucha gente que está pendiente de su celular cuando, por ejemplo, están en la cocina. Cocinan y están con el celular pendientes al costadito de ustedes. Y esa temperatura que les da la cocina altera, ¿no? El uso del celular, la temperatura. Otra cosa que les quiero comentar, ¿no? Hay que evitar también los lugares donde pones tu celular, ¿no? Hay que ver, hay que tener en cuenta dónde lo pones el celular. Generalmente yo me cuido mucho dónde pongo mi celular. A veces se me cae el agua en la mesa y lo pongo nomás, ¿ya? Eso es un poco peligroso dado que los celulares tienen circuitos electrónicos adentro. Cualquier gota de agua que entre al celular puede ocasionar, ¿no? Que ustedes puedan tener un cortocircuito al celular y lo dañen. Bien. A ver, vamos a pasar a lo que es la otra diapositiva, ¿no? La otra diapositiva, ¿no? Como les decía, no hay que ponerlo a altas temperaturas. Y hablando de altas temperaturas, mucha gente tiene problemas dónde guardar su celular. Supongamos que yo haya cargado mi celular y mi celular llegó al 100% de carga, ¿no? Y si ustedes quieren ser buenos con el celular, bueno, pues lo ponen a 110, una hora más y el celular se va recalentando. No sé si les ha pasado, cuando ustedes tocan el cargador del celular conectado a la corriente, notan que a veces está caliente porque ya se recalentó, ¿no? Pero hay personas que por el apuro, cuando llegan a su trabajo, ¿qué cosa hacen? Se lo ponen acá, en el bolsillo de acá, ¿no? Por ejemplo, los varones. Los varones utilizan su celular y se lo ponen en el bolsillo de acá y su saco encima, ¿sí? Pero la persona que sale a la calle, ya, tenga que tener un cuidado porque el cuerpo ya emana una cantidad de calor, ¿ya? Y ese calor, esa transpiración que ustedes tienen al celular, ya, puede ocasionar, puede ocasionar que el celular también se altere su temperatura, ¿sí? Por ejemplo, las jovencitas, ¿qué cosas hacen con su celular? Se los ponen apretado en el pantalón, ¿no? Entre su cuerpo y el pantalón, ¿ya? Lo que no saben es que su cuerpo está expuesto a una temperatura que pasa a los 36 grados. Más la temperatura que tú has cargado tu celular, vas a hacer que tu celular se recaliente mucho más, ¿sí? O como las personas que van a la playa y no sueltan su celular, ¿no? Están hablando y dejan su celular en la arena y están conversa y conversa esperando que alguna llamada les entre. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de temperaturas a las cuales uno se puede exponer. También hablando de temperaturas, hay un consejo que yo siempre les digo a todos mis alumnos, ¿sí? Dos horas antes de que ustedes se acuesten, una cosa es acostarse y otra cosa, acostarse, vamos a decir, es, por ejemplo, yo me acuesto, me meto a la cama y comienzo a ver televisión, ¿no es cierto? Y otra cosa es quedarse dormido ya profundamente hasta el día siguiente, ¿ya? Son dos cosas diferentes, yo me puedo acostar a las 8 de la noche y agarro sueño a las 11, ¿ya? Pero las personas tienen la costumbre de que esperan la última rayita del celular de su batería, ¿no? Y se meten a la cama y reciben su celular que su celular tenía que cargarle, ¿ya? Y dicen, bueno, pues una horita más, no importa, voy a dejar cargando mi celular, ¿no? Ustedes conocen los cargadores del celular, ¿no? Ahí está el cargador del celular, ¿no? Que todos lo conocen, ustedes lo enchufan a la pared, ¿no? Conectan su celular y lo dejan a su mesita de noche, ¿sí? Ese celular, ¿sí? Tiene un porcentaje de carga, ¿no? Un mínimo de cero, que ya no tiene nada de carga, y un máximo del 100% de carga, quiere decir que ya no hay más de carga. Entonces, te quedas dormido, ¿no? Y el celular se queda enchufado a la pared. ¿Qué cosa puede pasar o qué cosa creen ustedes que puede pasar con ese celular, no? ¿Qué cosa es lo que puede pasar con ese celular? O sea, con ese celular, lo que va a pasar es de que se va a recalentar, se va a recalentar, va a pasar. Cuando ustedes se despierten a las 7 de la mañana, ya no va a ser el 100%. El celular va a resistir, ha resistido toda la noche, ¿no? Toda la noche expuesto y cargado a la pared, a los 220 voltios de la pared. Eso hay que tener bastante cuidado. Yo les aconsejo que un par de horas antes de que se vayan a dormir, ya, enchufen su celular y carguen su celular, ya. Y una vez que hayan cargado su celular, lo verifiquen en el celular, ya, y, ¿cómo se llama? Y lo desenchufen, y lo desenchufen, ¿no? Eso es, respecto a las temperaturas del celular, hay que tener bastante cuidado, bastante cuidado. Otra cosa que les quiero mencionar es de que cuidado con los golpes, ¿no? Cuidado con los golpes del celular. Yo, pero, hay celulares como el que yo tengo, por ejemplo, que tienen protectores. No sé si ustedes han visto en la calle, hay diferentes protectores del celular. Siempre es bueno que ustedes puedan tener un protector del celular, ¿no? Un protector que los proteja el celular. ¡Uy, se te cayó del bolsillo el celular! ¡Pum! Un golpe. ¡Uy, se te cayó de la cartera el celular! Otro golpe. ¿Ya? Esos golpecitos que ustedes les dan al celular son muy peligrosos. Son muy peligrosos. ¿Por qué? Porque hacen que el celular, ¿no? Eh, pueda dañarse internamente, ¿no? Hay que tener bastante cuidado con esos, con esos golpes que ustedes tienen en el celular o que pueden dañar al celular, ¿ya? Vamos a pasar a la otra diapositiva, ¿no? Vamos a pasar a la otra diapositiva. A ver, vamos a pasar a la otra diapositiva. Yo les tengo. A ver, la carga, ¿no? Como les decía, una cosa que estábamos hablando sobre la carga y el recalentamiento, ¿no? A ver, consejos para la carga, ¿sí? Yo conozco personas que salen a la calle y no se toman la molestia de ver sus porcentajes del celular, ¿ya? Todos los celulares muestran el porcentaje. Como les decía, 100% es el mayor porcentaje de carga, ¿sí? Y el cero es que ya no tienes carga. A veces a uno le gana el tiempo, ¿no? Uno levanta, le realiza una, por motivos de tiempo, sale a la calle, ¿no? Y, bueno, pues, entonces, ¿qué va a pasar? Que esa persona, ¿no? Se encuentra que ya está en el ómnibus y ve una rayita nomás. Una rayita en rojo de su celular de carga. Bueno, yo siempre les recomiendo que cualquier actividad que ustedes hagan con el celular, siempre, 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 lo que ustedes tienen que hacer, ¿no? Es tomarse la molestia de que cuando su celular no debe pasar el 10% o no debe bajar del 10% de carga. Cuando ustedes vean 10% o menos del 10% de carga, ya ustedes tienen que cargar su celular. Siempre hay que tener en cuenta, no esperar, pues, la última rayita del celular para poder cargarlo. Eso, eso está mal, ¿ya? Porque, ¿qué cosa es lo que va a pasar? Que cuando ustedes hacen eso, esperar a que se apague tu celular, ya, por falta de carga, lo que ustedes van a hacer es dañar la batería. Aunque ustedes no lo crean, dañan la batería, ya, porque ustedes están forzando a la próxima carga, están forzando a que la batería interna del celular, ¿no? Se fuerce con los 220 voltios de golpe. Entonces, hay que dejarle un margen que sea mínimo el 10%. Cuando tú veas 10%, bueno, 9%, ya tienes que cargar tu celular, ¿no? Cargar tu celular. Hablando también de cargas, tengan mucho cuidado con los cables, ¿no? Con los cables de tu cargador. Hay dos cables, dos tipos de cables que tú tienes, ¿no? Hay dos tipos de cables que tú tienes en tu celular, ¿no? El cable que tú tienes en tu celular, ya, es un cable, como lo pueden ver acá, ya, es un cable, se los voy a acercar acá, ¿no? Hay unos que son un poquito más gruesos y otros que son más delgados, más chiquitos, ¿ya? Acá yo tengo otro tipo de cargador, ya, ya, estos cables, UCB se les llama, ya, hay unos más chiquitos, y no sé si lo ven, hay unos más chiquitos y otros más grandes, dependiendo del tipo de celular. Hay que tener bastante cuidado con esos cables, ¿ya? Y no forzar, al momento que tú conectas tu cable al celular para la carga, ustedes ven ahí un puerto para conectarlo, ¿ya? Bueno, ese puerto tiene un montón de plaquitas, ¿ya? Que ustedes tienen, que el celular utiliza para que tú conectes. Si tú ves así a luz, en esa boquita que tiene el cable, ¿no? En esa boquita que tiene el cable, vas a ver que tiene un montón de plaquitas. Hay que tener bastante cuidado de cómo enchufas tu celular, ¿ya? Por ejemplo, aquí yo tengo otro cable, vamos a enchufarlo, con mucho cuidado, nunca forzar al cable del celular para ponerlo, ¿no? Ahí, suavecito, que entre a tu celular. Por favor, no lo fuercen, porque pueden dañar internamente la conexión, ¿no? El conector interno, o pueden dañar su mismo cable. Pueden dañar su mismo cable. Eso es bien importante señalar, ¿no? Señalarlo. Otra cosa que les quería decir es con sus audífonos, ¿ya? Con sus audífonos. Sus audífonos generalmente, en algunos celulares, los audífonos son para escuchar música, para escuchar audio, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos acá, en este celular, por ejemplo, el audio, el audio está en la parte de abajo. Es un redondito conector, ¿ya? Entonces, tú lo conectas, tu audio, tu audífono, aquí, a la parte de abajo, ¿ya? Y puedes escuchar música, puedes escuchar tus noticias en la mañana, todo. Pero muchos, pocos saben de que ese audio, ese audífono que tú lo conectas acá, te sirve de antena, ¿sí? Cuando tú vas, por ejemplo, al micro, no sé si te ha pasado, ¿no? Tú lo conectas y estás escuchando música, ¿ya? Y a veces hay demasiada cantidad de cerrar las ventanas o se cruza. Bueno, ese audífono que tú conectas al celular, te puede servir de antena, ¿ya? Sirve de antena. Dejas uno conectado a tu oído y el otro lo dejas colgando, te sirve de antena para que te puedan, para que puedas tener mejor señal al momento de tener tu música, tu audio, ¿ya? Eso es también importante lo que les quería comunicar. Bien, bueno, no sé qué otros cuidados podemos tener. Ah, lo que les quería decir para terminar, ¿no? Por ejemplo, los celulares, cuando tú los pones encima de la mesa, eviten de lo mojado, ¿ya? Muchas personas me dicen, se me cayó al lavadero, se me cayó en tal lugar, estaba mojado, ¿no? Hay que tener bastante cuidado con esos problemas de que se cae inmediatamente. Mire, yo les doy un consejo. Cuando ustedes tengan problemas de que se les cae al agua, lo primero que tienen que hacer es, a leve temperatura, con su secador de cabello, ponerlo aquí en esta ranurita. Ponerlo aquí en esta ranurita para que se evapore el agua, ¿no? Para que se evapore. Y darle, 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 antes de que alguna gota entre a lo que es la, alguna gota de agua entre a los circuitos que estén ahí, ¿no? Que estén ahí. Bien, si tuvieran alguna pregunta con respecto a esta exposición, ¿no? Espero que alguna pregunta, alguna duda les haya satisfecho la exposición sobre el uso de celulares. No sé si tienen alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta, pueden preguntarlo. ¿Tienen alguna pregunta, por favor? ¿Puedo preguntar? ¿Puedo preguntar al profesor? Sí, sí. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? A Hipólito. ¿Cómo estás, Hipólito? A ver, dime tu pregunta. Doctor Álvaro. Quiero consultar. ¿Y dime? En mi caso, mi cargador no conecta bien en su... En la ventana del celular. Ya. No calza bien, se mueve por acá, por ahí no calza bien, hay momentos que se desconecta. Ya, tú estás hablando... Estando enchufado. De esta partecita, ¿no? Sí. Esta partecita al tomacorriente de la corriente, ¿no es cierto? No, no en el celular, en la misma celular. Ah, ya, el cable al celular. Exacto. Este cable al celular, ¿no es cierto? Sí. Ya. ¿Y qué pasa? ¿Se mueve mucho? Se mueve mucho, hay momentos que solito se desconecta, no está cargando. Ah, ya, ya, ya. Posiblemente, posiblemente... No le calza bien. Claro, lo que pasa es que a veces uno suele estar metiendo, poniendo, metiendo, poniendo el cable y eso se va desgastando, estos cables que uno compra, ¿no? Sería bueno que te puedas conseguir, si tienes mucho tiempo con el cable, lo bueno sería conseguir otro cable que sea nuevo y que se pueda ajustar y que entre suavecito y que no se esté moviendo, ¿no? Muy bien, profesor, muy bien, profesor. Claro, eso sería lo ideal. ¿Alguna otra pregunta que puedan, por favor? Estamos, dice, enchufe nuevo para que le calce bien. A ver, si hay alguna otra pregunta, háganla, por favor, no hay ningún problema. Profesor, una pregunta, buenas tardes. ¿Con quién hablo, por favor? Rebeca Giluz. ¿Cómo está Rebeca? A ver, dime. ¿Cuál es la vida útil de un cargador? De la batería, perdón, de la batería. ¿Cuál es el tiempo? Ya, a ver, cuando tú dices vida útil de la batería, estás hablando de que es la parte fundamental del celular, prácticamente. Ya, y estás diciendo, si no te funciona la batería internamente, lo que va a pasar es que tu celular va a morir. Una vez que la batería se, vamos a decir, se gaste, se malogre, ya, bueno, esa batería ya no vamos a poderla utilizar, ¿no? Esa batería ya no vamos a poderla utilizar. Lo que hay que tener en cuenta son lo que le acabo de decir, ¿no? Estas pautas que tenemos al momento de tener, de usar el celular, ¿ya? En realidad, dependiendo de cómo usas tu celular, por eso decía, cómo lo usas va a depender mucho de que no se recaliente, de eso va a depender, puede ser dos años, puede ser un año, como te digo. Ahora en los celulares ya no te puedes sacar la batería. Ah, ya, ya, gracias, gracias. Y, entonces, ya estamos terminando esta reunión, espero que les haya gustado. Ya próximamente tendremos otras exposiciones sobre manejo de celular, que es muy diferente, ¿no? Les agradezco a todos los participantes, espero que les haya gustado, ¿bien? Y a los profesores un saludo a mis colegas, a la señora Hilda del SIAM, del INSE, ¿no? Y a nuestro alcalde también. Bien, bueno, será hasta la próxima, si tienen alguna última duda, porque ya se va a terminar la sesión, ya, para poderle responder. Profesor, disculpe, entonces, ¿no se puede poner otra batería nueva para estos celulares, no hay? Generalmente, los celulares que son ahora modernos, no, no se puede cambiar la batería. ¿Mis, Huawei? Generalmente vienen sellados, pues, vienen selladas la batería. Ah, sí, ¿no? Entonces, ¿el celular queda ahí en nodal? El aparato en sí va a tener que quedarse así nomás. Por eso hay que tener bastante cuidado con el uso del celular mismo. Por eso es la importancia que ahora tenemos. Por eso es que yo he querido hacer esta exposición, ¿no? Claro. Así es. Gracias. Gracias, profe. Ya, que les vaya muy bien. Bien, gracias por su participación. Espero que les haya complacido. Y vamos a tener otras exposiciones para ya ustedes, de repente, pueden apuntar alguna otra pregunta que ustedes quieran hacer. Bien, muchas gracias. Ya les agradezco infinitamente. Gracias, profesor. Gracias. La próxima clase, ¿cuándo será, profesor? Ya, ya estaremos avisándoles cuándo haremos nuestra próxima exposición. ¿Bien? Muy bien. Gracias, profesor. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Que pasen muy bonito día. Buenas tardes. Ya. Y espero que se cuiden bastante, ¿ya? Ya, profesor. Gracias, profesor. A usted también. Gracias.